Hoy vamos a hacer chipas. Acá tenemos almidón de mandioca. Vamos a agregar el queso, un poco de sal, los huevos, la manteca, la crema. Y ahora vamos a amasar, agregamos la leche y seguimos amasando. Nos vamos a ensuciar las manos. Siempre vamos a amasar con las manos limpias. Nos tiene que quedar una masa así como la del video. Vamos a hacer choricitos y vamos a cortar todos los choricitos. Ponemos los choricitos en fila y cortémoslos. Damos forma de bolita y ponemos en una fuente para horno. Que mami te ayude a poner las chipas al horno. Y mira que ricas que salen. Ahora de comer chipa, también le vamos a invitar a salvadorcitos. Chau amigos, gracias por ver esta receta. Y ya se ríe a cantar.